Un macre, un macro, no no un perro, no no un perrito Uy, asegúralo, ahí lleguele porque va a chingar Uy, qué es eso, qué es eso, man Asegúralo, es un tumame, es un tumame Asegúralo, yo una vez rapidito porque a la otra se cinga Uy, qué animalones, mano, ahí güey Seguro, papi Uy, qué es eso, hermano, mira Uy, mira eso, Gustavo Mío, se le va a chingar Lleva, para arriba Es una belleza, el tumame no ha alcanzado ¿A subir? Tenga, espera un poquito Espera, Lali, yo me dejo aquí Tranquilo, tégalo, eso, asegúralo, ya, tranquilo, ya Dios mío, besito Uy, qué animalón, hermano, mira el tuso El tuso, el tuso, hermano Tanto sacrificio, dos días Dos días con el tuso Dos días en bolsa, pobrecito, con cieno El cacho, Gustavito, yo No se le descuide el cacho Mi gente, esa belleza Uy, una belleza Esa belleza de tu mami, mi gente Dejen de cuenta que este pescado es muy diferente La pinta, la cabeza, el hueco que tiene en la cabeza Al bagre normal Este hombre vino con el fin Desde Aguacín Ya con esto ya fue pucha Vino a pescar conmigo Bien enganchado Está demasiado enganchado ¿Di una vez para afuera? Sí, sáquelo, sáquelo Estamos en eso Estamos en la mesa Esta bien, la pieza de todo el mundo Mire, con foco, mi gente Está pegando punta El primero, lo vamos a liberar Y le vamos a dar la oportunidad Y al amigo Diego Que lo liberen No madre, que que chimba esta vaina ¿Cómo lo cojo, Alex? Esto Agarro, por la cola Agarro por la cola Eso Y ¿Será que me muerde el libro? No, no, no Le puede meter el solo dedo grande Eso, así Y lo aprieta duro ¿Esto no pasa la medida? No, no pasa No pasa Qué mierda tan grande, güey No, eso es un bebé para los que sacamos Espere ahorita, espere Ahorita, amigo Espere ahorita Amigo, crezca Nos vemos en la próxima Esa es la forma, mi gente De hacer las cosas bien Feliz De poder Uno venir y liberar los animalitos también Porque No hay capa Desganchado Tenemos pesca, amigos Gracias a mi Dios Amanecimos con un buen amarillo Mirenlo Mirenlo Esa belleza De toro ¿Cómo la ve, pariente? Miren Mezcándalos Está ahí Miren el toro Miren el toro Miren el toro Miren el toro Vamos, amigo Vamos, amigo Que usted puede El hombre nunca Dice que había sacado un toro Ahí está Ahorita lo muestra Lo agarra por los cachos Y lo muestra Digo que era el primero Que había aquí Iba a sacar Que él nunca había sacado Un animal de esos Trago para tener fuerza Es más fácil En los videos, señores No, es que en los videos Todo es fácil Eso, así Quieto Oh, lo cachetea Uy Dejémoslo quieto Que está entero Miren, gente ¿Cómo le pareció, amigo Esa faena Que hizo ahí? Para tener fuerza No, por la experiencia Dejémoslo